¡No, no, ya! ¡Párale, párale! ¡Ya déjenla! ¡Ay, yo estoy sudando! ¡Bienvenidos, bienvenidos a ese momento donde ustedes disfrutan en casa y nosotros sufrimos! Estamos preguntando en dónde está Mariano Sandoval. No estoy de acuerdo. Mariano, no está Kirarte, Kirarte. Desaparece cuando se les necesita. No puedo creerlo. Ahí está Kirarte, ya lo vi. Es difícil de aceptar. No de creer. Cerebro, te escuchamos. Bien, vamos a comenzar con la letra S, Brandon Beliche. Sierra. Sí. Soraya. Sepúlveda. Silueta. Sócrates. Salamandra. Susto. Soya. Santino. Salomón. Sergio. Sopa. Sofía. Sope. Tómate. Soy. Salamanca. Sánchez. Sánscrito. Silencio. Silla. Sonora. Sócrates. Sarigüeya. Ya le habían dicho, ¿verdad? Silla. Solía. Sócrates. ¿Te gusta perder, Cristal? Es que ahí perdó. Venga, mi querida, venga. No puedo evitar a nadie todavía. Un cojín, muchachos. Debería ser el comodín, Mariano. ¡Ay, no! No, 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 no. Se le va a torcer acá a todos. A mí no, por favor. Las tablas, las tablas. Continúo. No, no. Un cojín, un cojín. Una por una. ¡Una va! ¡Ya! Un cojín. El cojín, el cojín. ¡No! ¡No! Gracias, gracias. La siguiente letra, la siguiente letra, es la letra N, Pato Borghetti. Nena. Niño. Nicaragua. No más. Niza. Niña. Nariz. Noruega. Néctar. Nuestro. Nostradamus. Nacimiento. Nicaragua. Nopal. No dijeron, ni dijeron. ¡Ay, no! ¡Ay, Loni! ¡Hoy no quería que me tocara, caray! ¡Puro! 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 Ya sé dónde vives, ¿eh? Despacio, por favor. ¡Habla! ¡No, no, no! ¡Está fuertísimo esto! ¡Está fuertísimo! ¡Una por una, una, una por dos, una por tres, tres, uno por cuatro, 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 uno por cinco, ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me dobló la mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy fuerte! ¡No, no, no! ¡Le cambiaron las pilas o qué le hicieron! Bien, la siguiente letra es la letra R. ¡Royer! ¡Ricardo! ¡Ramiro! ¡Rima! ¡Raúl! ¡Rosario! ¡Runa! ¡Razón! ¡Rodrigo! ¡Roma! ¡Rumania! ¡Rinocero! ¡Ríspido! ¡Ramírez! ¡Rito! ¡Rodriguez! ¡Rusia! ¡Rinoplasía! ¡Ruta! ¡Risco! ¡Recto! ¡Oye! ¡Ruaco! ¡Rita! ¡Renacimiento! ¡Roma! ¡Ya dijeron Roma! ¿Quién dijo Roma? ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¡No te le pongas a abrir! ¡Royer! ¡Royer! ¡Quiero ver el video! ¡Si no lo dijo nadie pasa! ¡Royer! ¡Royer! ¡Ya dijo que sí! ¡Royer! 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 ¿Quién viene con... ¡Royer! ¡Qué lindo! ¡Royer! ¡Royer está muy fuerte! ¡Se lleva toda la electricidad! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siete por una! ¡Siete por dos! ¡Ya! ¡Siete por tres! ¡Eso no es normal! ¡Tengo las manos sumidas! ¡Siete por cuatro! ¿Le cambiaste la fila? ¿Qué le hicieron? ¡Te lo juro que está el más fuerte! ¡Eso no es normal, señor productor! Oiga, no, que no nos toque, ya me dio miedo. ¿Me han contado la tabla, eh? La siguiente letra es la A, Cristal Silva. ¡Astronauta! ¡Amores! ¡Adivino! ¡Amapola! ¡Ano! ¡Alumbrar! ¡Aoreola! ¡Arroz! ¡Álamos! ¡Amor! ¡Aliento! ¡Ya dije! ¡No, dije amores! ¡No amor! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Y me pasa el cerebro! ¡Sí, sí! ¡Adalberto! ¡Así! ¡Aneth! ¡Alemania! ¡Alacrán! ¡Amarillo! ¡Acapulco! ¡Amorfo! ¡Antropología! ¡Acuífero! ¡Arnulfo! ¡Asno! ¡Antártida! ¡Ay! ¡El karma! ¡La luna, la luna, la luna! Oye, ¿quién quiere pasar conmigo? ¡Burísimo, pero buenísimo! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Siete por una! ¡Siete! ¡Uno por uno, uno, uno por dos, dos, uno por tres, tres, uno por cuatro, cuatro, uno por cinco, cinco, uno por seis, seis, uno por siete, siete, uno por ocho, ocho, uno por diez, uno por diez, siete! ¡Ah! ¡Ay! ¡Belísima! ¡Ya acabamos, ¿no? ¡Vamos con la última letra! ¡Vamos con la última letra! ¡Haz esto! ¡Es la letra V! ¡No! ¡Cintia! ¡Vazo! ¡Venecia! ¡Venecia! ¡Victoria! ¡Vaca! ¡Viernes! ¡Vector! ¡Violeta! ¡Virgen! ¡Vesícula! ¡Vinicio! ¡Vino! ¡Vanidad! ¡Víctor! ¡Vortex! ¡Vulva! ¡Virgilio! ¡Vomitar! ¡Vinícola! ¡Este... ¡Vazo! ¡Venenoso! ¡Ya dejaron vaso! ¡Ya dejaron vaso! ¡Ya dejaron vaso! ¡Pásenle! ¡Lo dijo Cintia! ¡Pásenle! ¡Yo fue la primera! ¡La tabla del 4! ¡No! ¡La del 1! ¡La del 1! ¡Una por 2! ¡Una por 1! ¡Una por 2! ¡Una por 3! ¡Una por 4! ¡Una por 5! ¡Una por 6! ¡Una por 7! ¡Una por 8! ¡Una por 9! ¡Una por 10! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. ¡Es súper fácil! ¡Sólo piquenle aquí abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!